Entonces, ¿quién es tu socio? ¿Cómo se llama? ¿Tú lo conoces? Él es... Pero qué sorpresa encontrarte aquí, Daniel. Tranquilos, no se levanten. Hola. ¿Sabes, Daniel? Este es justo el lugar que yo hubiera elegido para una cena íntima. ¿Luna de miel? ¿Cómo la pasas, Sarita? Si te quieres sentar, hazlo de una vez. Estás interrumpiendo el paso de los camareros. Sabes que es una buena idea, sí. Tienes toda la razón. ¡Suscríbete al canal!